Con la celebración del Día de la Mujer, la Agencia Pública de Empleo SENA a nivel nacional busca acercar a las mujeres a la empleabilidad con una iniciativa denominada Micro Rueda de la Mujer. Carol Estefani Tibanta Escobar, líder de la Agencia Pública de Empleo SENA de Puerto Berrío, informa. Bueno, este 8 de marzo, como ya sabemos, se celebra el Día Internacional de la Mujer y Agencia Pública de Empleo del SENA a nivel nacional va a realizar una Micro Rueda de la Mujer. Es decir, vamos a acercar toda la parte de empleabilidad para impulsar la equidad de género, en este caso la empleabilidad de las mujeres. Hay 8.000 vacantes para empleabilidad a nivel nacional. La líder de la Agencia Nacional de Empleo SENA cuenta sobre los objetivos de esta actividad que se realizará el 8 de marzo. Bueno, inicialmente la Micro Rueda como tal se llevará a cabo en las principales ciudades del país, pero los centros del SENA también vamos a apoyar con todo este tema de la Micro Rueda. Hay más de 8.000 vacantes en todo el país. La idea es que las mujeres de las regiones se acerquen a los centros donde encontramos oficinas de Agencia Pública de Empleo del SENA, lleven su hoja de vida para que actualicen la información. Si no se han inscrito, se inscriban y, por ende, postularse a las diferentes vacantes en todo el país. Las personas que tengan acceso a la plataforma a nivel nacional pueden postularse a estas vacantes. Estos son los requisitos y la invitación de la líder para que todas las mujeres participen de esta actividad. Las personas que deseen acercarse a la oficina deben traer su documento de identidad original y su hoja de vida para que ingresemos la información bien ingresadita. La invitación es muy especial para todas las mujeres emprendedoras, trabajadoras que deseen ubicarse laboralmente, que se acerquen y aprovechen esa gran oportunidad. Bueno, recuerden, el 8 de marzo las esperamos en Agencia Pública de Empleo del SENA desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día y de 2 a 6 de la tarde.